Y es su compa, Kevin, chao Alta gama nuevo rico, loco se las explico Para Punta Cana o un privado en Puerto Rico Me jalo la locura donde sea que yo ando Cargo buen apoyo de los deltas y los mando Sobres vatos que tranza pues si también le brinco Llego empistolado en un Audi RC5 Salgo a dar el rol en el Porsche GT3 Saben que andan los malos y asustan cuando me ven En el tumor rolan, si me quiero en fiestar Guaya es Marruecos pero me va a cacionar Me cae la feria, saben la recojo hasta en Dubai Mi negocio cabrón si soy internacional Algunos jalen, me tumbo la marina Y cero falla, me quitaron lo de un día Aquí sobra la paca y me la gasto en Turquía Yo les meto desde la raya de una tía Y ahí le plan de que anden el operativo Le gusta que mueva el dinero en efectivo Y no dice nada, solo siempre lo disfruta Ella es la masquina pero su amiga una puta Y voy tirando billetitos en los antros Solo pa' que les pueda un poquito a los gatos mis fotos El estilo del comandante Antrax Y también el estilo de como gastar las pacas A la verga macizo, botellas en el piso La que quiero me como, yo nunca me quedo erizo Ya es fin de semana, jalense pa' punta cana Traigo un pelotazo que más que verga se acaba Los satelitales pa' tumbar señales Me enfiesto con los jefes y el equipo pa' chambearles Me voy para Suiza, para una montaña En un jetripado que me regaló la maña Traigo el comillo en caliente jalo a más Cargo el terciadito para cuidar Culiacán La escuela que yo cargo nadie la va a cargar Aquí andamos en la escuela listos para accionar Le gusta los baizas, sin fumar la mota Le pongo tiempo y la nalga le rebota Le encanta lo mío, también mi dinero Los amigos malos que tengo en el extranjero Puro narco fresa, princesas en mesa Aquí traigo polvo por si por si se me estresa En carros europeos nos vamos seguido Uno, dos, tres días y miran que no dormí Les tiro y pura verga me desato con las babies Toca de champón de antro las muet Y las dompes nunca me salen barato Más me las pagan cuando las encierro en el cuarto Deme trayeta, subfusila Aquí en Selene ya saben que estoy al mil Puros fierros vergas tipo de los iraquí Talibanes empotrados con un postre de misil Chalecos, carga placa con parche de CDS Delincuencia organizada del Estado Sinaloense Y ya saben que a todo le pongo Cuadro alucinógeno también me chingo un hongo Que les valga verga si la vivo milloneta Les meto los que son domicilio en la avioneta Los cuernos de chivo en cacas de las camionetas Puros y vilazos de marino, esa es la neta Me quemo unos buangazos bien cargaditos de kiff Se asoman las cadenas y no es que habitaban cliff Apple me recibe, los diamantes en calor Pues es que merguiste en efectivo, la apagó Thank you, Rio Puro rico muerto, así nomás Que río bar Otra vez se montó la producción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!